te veo y me da hambre o sea me caracterizaron porque tenía muchos novios faltaste tú no había nacido en esa época cuando perdiste cuando perdiste la virginidad no señora no no le voy a dar de esa manera solo el arroz si vamos con calma me mandaron un sufragio con una rosa pero eso no quería decir nos vemos venga que yo la entierro o algo que sí yo creo que tenía algo de doble sentido también también la coronaron o qué en el programa cada capítulo la corona vea mano yo que todos somos hijos de dios alabaré alabaré el programa que todos son todos son hijos de dios en el programa